El puente ha caído ¡Ey! ¡Toma tú el control! ¡Ey! ¡Toma tú el control! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Toma tú el control! ¡Suscríbete! ¡Movimiento equivocado! ¡Ya estás colocada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un botiquín por aquí! ¡Lanzacohetes! ¡Lanzacohetes! ¡Toma! ¡Motequín! Parece el camión de mando. ¡Tengo un camión de mando por aquí! ¡Necesito ayuda urgente! ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Carga el principio! ¡Esa posición debe ser nuestra! ¡Ah! ¡Ale, se va por aquí! ¡Ale, ale! ¡Saltad una mano con esto! ¡Abrid fuego! ¡Sí! ¡Necesito ayuda! ¡Eh! ¡Botequín! ¡Sospechoso eliminado! Todas las unidades a la espera. Aguarden nuevas instrucciones. ¡Ehm! ¡Saltad una! ¡El estrival se pone creak de Sharon! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atención agente sobre el terreno! ¡Refuerzos en camino! ¡Venga! ¡Necesito! ¡Vamos allá! ¡Necesito a... ¡Sigue disparando! ¡Atención agente! ¡Dame una mano con este! ¡Atención agente! ¡Buenca! ¡Obre el hogar! ¡Buenca! ¡Sospechoso armado neutralizado! ¡Buenca! ¡Buenca! ¡Un francotirador! ¡Suscríbete al canal!